¡Jum! Bueno, lores, tengo tos. Necesito un beso tuyo para curarme. ¡Jojojo! ¿Qué? ¿Y por qué te da risa, huevona? ¡Qué boluda! ¡Ah, tú no te la! Estoy diciendo en serio, Kaki. No hay medicamentos, wey. Solo tus besos me curaran. El malo. Se ve que está muy popa el vato. Es doctor, él lo avala todo. ¿Ese vato? No, el vato mejor no se compromete. ¿Ese vato? No digo nada, la verga. No sé lo de malo, sí. No sé. La cura también es un digamona que creo que ya baja de a dos. Bueno. Ya, mínimo ya pasé el top 50. Ya, pues con eso me doy por bien servido. Entonces, esta... Y una más y ya termino mis desafíos diarios Oh, un fusil de asalto azul, mira No, pues tengo más municiones en este Ah, no es la misma ya No, 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 no. Y luego, ¿por qué tan callado? Se murió o qué? Digo y concentraba. Ah, tómensela. Kolbomé es el cacho que estás? ¡Jajaja! ¡Qué despegación esta! ¡Jajaja! Pero en cuanto esta de matar, ¿eh? ¡Jajaja! ¡Cuérate! 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 Te puedo matar perro, me creas que no No, 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 no No, 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 no No entrasé tarde Bueno, mínimo, mate uno Hola Dolores A ver, ven y juegas, bicho A ver si logras matar uno, desgraciada No, luego viene la tormenta Uno nomás ¿Cómo ves, pato? No, 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 si ya los patos le tiran a las escopetas Eso ya no se puede Eso ya no es de Dios Mira, Lolita, que como matar uno, ya uno es feliz Ya sé Si lo sabe la desgraciada, pero Caramba Se hace la boludita Y es difícil matar Ponle que no es tan difícil matar El pedo es construir y matar Y todo el mismo tiempo Eso es lo difícil Matar como sea Y los mismos, tus tipos te destruyen Tus torres que estás haciendo Y yo vi que también se usan las rampas Y las rampas Cuando están llegando al final para usar Las cosas de saltar Se la desbaratan Y le cambian la madera Y se la desbaratan Y se la desbaratan Y se la desbaratan Y se la desbaratan Si, si, son bien pasados La verdad, tú quieres jugar acá bien Y hay veces que la misma gente no te deja Pues porque se pasan Pues a boludos Si Quedan once Y el Estoy adentro Y al principio como se dudaba Antes que Si tu equipos Si tu disparabas Lo matabas Realmente te mataban Tu propio equipo también ¿Te acuerdas? Si Eso estaba Pues Lo arreglaron Si Eso estaba chido porque Pues Hay veces que no quieres jugar a la gente Pues que no conoces Y pues ya lo matabas Justamente era para tener Para tener matanzas Y que Tu propio equipo Pasabas Ya que ya tenía De gratis Saben Si Saben para que Hacen eso Pero Todo es caro Aquí tirada Pero El peso es que no tengo munición Casi Quedan diez Tengo mucha munición De Es una copeta, pero no sirve de lejos ¿Pues eso que se escucho? ¿Casicó la escalerita o qué? No, ya vi donde se fue A ver Esto es de PR, ya vean dónde están construyendo también Y no tengo sniper Allá también lo están construyendo A ver, uno En la casita esa yo vi que construyeron adentro Dos Tres Oh, cayó un meteorito cerca de mí, vato Casi me caí en la cabeza Oh, allá lo están rusheando Quedamos ocho ¿Y si tú solo si has ganado, vato, o todavía no ganas? No, no te dan No, no te he ganado No, ni yo he ganado Siempre me quedo en el segundo lugar Siempre, siempre, siempre Nunca he podido Concretar Nunca he podido ganarla Siempre los nervios me ganan al último Pues ya es cuando Me pongo nervioso Y ya me pongo a construir Y que no me tengo que construir Y cosas así Que pedo Quedan siete El pedo es que no tengo munición Sin ¡Suscríbete al canal! 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 No Hijo de perra Hijo de perra Casi me matan Quedamos dos Hijo de perra y ese se derriba contra mi Y ese tiene mas ventaja Me deja bloquear el papo bien Bueno gané mi primer victoria Si mi primer victoria solo Toma perro Esa va para mi canal GG compañero GG 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 ¡Gracias!